¿Cómo así? Mira que cuando vea viéndose a Rubiela, se ríe. Mira, mira que vea a Rubiela viéndose, se ríe. Ve mucho diente ahí pelado, ¿cierto? ¿Cuántos dientes tiene esa mujer? Vea, a mí no es un buenero, vea. ¿Cuántos tiene? Miré el buenero de ella, vea. ¿Cuántas mujeres tiene aquí? Aquí, acá, vea. ¿Cuántos dientes tiene ahí? Hay como 50 en ese montoncito Hay como 50 en ese montoncito Una caja, muestrala, muestrala acá, muestrala acá Una caja Miren la caja Ya ha sido guardada, ella ya ha ganado la caja Si es una caja de dientes, vea Me la quito Con este melón, para llevármelo Que con este melón, para llevármelo Me vas a mandar muéca La caja en que tengo guardada La que se hizo, la parte de la caja de aquí, la que se hizo, la de él, la de abajo. Y le presto los dientes para él. Oye, para dársela a usted el puente, ¿lo tengo? ¿Dónde se el puente y no va a ir? ¡No! ¿Para que parezca? Aguarde la que se la va a juntar. Ahí la caja no tengo. La tengo yo, yo la tengo. ¿Esa tiene oro? ¿Está apresada esa caja? ¿Quién? Bueno. Ahí la caja no tengo. El puntero más importante de la salsa del barrio. Así, Cristina. En la caja número 3. Pacho, ¿qué compró? Él es Roberto Delgado con todos los orquestas. ¿Qué está comprando Pacho? ¿Qué compró? Cero. Cero. Y en la número 2. Pesito Gómez. Un pedazo. Es el que dice. Esta es energía. ¿Y Cristina qué está comprando? ¿Ah? ¿Cómo es que le hicieron a la cabrera? Yo no le he filmado a usted. Ay, me están filmando. Vea, mire pa' allá. Carlos. Saludos, saludos a la niña Kelly. Saludos a Andrea. ¿Andrea lo conoce usted el cerdo? No. No. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vea, yo estaba bien convencido que ella lo había visto. Sí, no. Sergio, sí que menos. No, 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 no. ¿En serio? Mira el cochino de tu primo chupándose la cobija. Ah, ya la boto de la jeta. Míralo. Cochino, asqueroso. Me jato el cochino, oye, no bota eso. ¿No es eso? Cochino. ¿Qué te va a servir? ¿Asqueroso qué es? Aquí te ha metido en internet. Te ha metido en una página grosera, ¿oíos, Sergio? Que lo va a ir conociendo. Chavos, y eso... Es que mi tío me enseña. No, ajá.